Olé, 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 mi vado, es el equipo de mi corazón. Vamos los rojos, yo te quiero a morir. Vamos los rojos, yo te quiero a morir. Vení contigo a saltar un ladrillo. Con esta lucha que te apoya a morir. Nunca me he sentido así enamorado de ese gran equipo que es el gran y malo. Nunca me he sentido tan apasionado, tan apasionado por lo municipal. Este programa es Clasificación B. Su contenido es para adolescentes y adultos. Nauria. Nauria. Pasión Roja. Nauria. 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 Gracias. 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 Nos ponemos a tu disposición con, examen computarizado realizado por profesionales en optometría, aros de sol, aros oftálmicos, lentes de contacto, accesorios, y más. Estás tan cerca de encontrar una gran variedad de marcas y productos en lentes, aprovecha nuestras ofertas. Clínica y ópticas COIN. Visítanos en Gran Centro Comercial Zona 4, segundo nivel local 240A. Teléfono, 2335-1974. El LICS acompaña a la población guatemalteca en cada momento de su vida. Desde donde estés, el LICS está presente. Gracias a ese pequeño aporte mensual que los guatemaltecos realizan, todos los afiliados tienen derecho a recibir la atención médica adecuada y el apoyo monetario en casos especiales. Los empleados felices y sanos son más productivos. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICCS. La verdadera información del mimado de la afición está aquí. Municipal es el equipo de la gente, el más querido donde quiera que ellos van. Municipal es el equipo de mi pueblo, desde el orgullo, desde el rojo y desde el chapín. En el estado todos gritan con la urla, te doy mi vida y mi pasión. Municipal es el equipo de la gente, el más querido donde quiera que ellos van. En el estadio todos gritan con la urla, te doy mi vida y mi pasión. Municipal es el equipo de la gente, el más querido donde quiera que ellos van. Municipal es el equipo de la gente, el más querido donde quiera que ellos van. En el estadio todos gritan con la urla, te doy mi vida y mi pasión. Municipal es el equipo de mi pueblo, desde el orgullo, desde el rojo y desde el chapín. En el estadio todos gritan con la urla, te doy mi vida y mi pasión. Municipal es el equipo de la gente, el más querido donde quiera que ellos van. En el estadio todos gritan con la urla, te doy mi vida y mi pasión. Nosotros en el show Pasión Penta Roja número 5423, lunes 4 de abril del 2022. Muchas gracias por estar ya en el show Pasión Penta Roja, en la bandera del glorioso municipal. No hay nadie más rojo que Pasión Penta Roja. Este lunes 4 de abril del 2022. Hola, Eri, ¿cómo estás? Te suplico, por favor, me ayudes ahí con los primeros mensajes, porque yo tengo a Fabricio Valiente que dio como inicio el show. Nuestro otro hermanito, Pepillo Puro Rojo Rojaso, Javier Díaz. Ellos son primeros. Sí, 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 yo por eso te digo, yo te voy a decir hasta dónde, pero la que utilizo yo para los primeros mensajes son poquitos los que tengo. Carlos Aldana, Ariel Miranda, Poncho Figueroa, que estás saludando con alguien, con Fabricio. Y hasta ahí, entonces ahorita voy a refrescar esta tableta. Hola, Eri, ¿cómo estás, mi rey? ¿Todo bien? Hola a todos, buena tarde. Claro que sí, todo bien. Ok. Sí, a mí, a mí lo que más me imputa, Valdivieso. Hola, Beltetoncito, ¿cómo estás, mi amor? Por favor, ahí vivo con las estrellas, Beltetoncito, te suplico. Ok, te suplico ahí con las estrellas, ¿verdad? Ok, ok, mi rey. Sí, me está faltando algo ahí con la cámara, ¿verdad, Edgarito? Está bajita, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó, Igual? A ver, a ver. Trata, perdón, ahí. Ok. Te encargo, te encargo las estrellas. Es que se va bajando, es que un poco, un poquito. Te encargo las estrellas, Beltetoncito. Ok, es un verga su mensaje, es que allá. Hola, Valdi, lo que me imputa es ganarse solo, Raúl. O sea, cuando uno pierde un clásico, porque el rival fue superior, pues está bien, pero... Morirte de nada, va a vos, morirte de nada, puta. La verdad que sí se emputa uno. Hola, Valdi. Hola, Pirulo, buena tarde para todos. Ok. Hola, Enanito. Ya, Enanito. No, hola, Enano. Hola, hola. Ah, ok. ¿Cuántos hay en YouTube, papito? 132. 132, ok. Se vuelve a bajar la cámara, viste, mi querido Beltetoncito. Se vuelve a bajar la cámara, bocacho, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa aquí, ah? Caña gráva, no. A ver. A verla. Ahí, a ver. ¿Cómo se comporta ahí? Como que se va bajando ahí. Perdón, perdón por el movimiento telúrico ahí, muchachos, pero... Igual, yo creo que ahí quedó, ¿verdad, el Beltetoncito? Creo que ahí quedó. Ok. Escuchando mejor equipo, Pirulo, soy grupo BAN. Madeline R. Alex, muchas gracias. Qué grande. ¿Y cuándo sacarán a Cardoso del equipo? Velázquez, Velázquez, seguramente en mayo. Yo realmente, con mi fuente top, le pregunto si es cierto, ¿no? Entonces, que Miguel del gobierno... ¿Cómo se llama Miguel? Martínez. Miguel Martínez, el novio de Yamatei. El Martínez de Yamatei. Sí, sí. No. Él es el hombre, ¿no? Sí, sí, sí. No, él es el hombre. Yamatei de Martínez, sí, pues. Yamatei de Martínez. Bueno, el hombre va... ¿Qué va a ser hombre? ¿Qué hombre va a ser alguien en una relación homosexual? O sea, los dos son homosexuales, ¿verdad, Alex? Sí, a Noaínez, ¿para dónde? Por eso ellos mismos le dicen pasivo y activo. O sea, pasivo el que recibe el pene y... Activo el que da el pene. Pero en una de esas se le antoja y también el otro le mete el pene. Ah, le da vuelta, pues. Dios santo. Es percibido, ¿verdad? Timote Alvarado, buenas, Capo. Ya en Citorino, Jópez Obrador de Guatemala. Bendiciones a que les crema. Ricardo Cárcamo también está. Ronald Esteban Bautista, que va a ser roja. Ustedes siempre tienen la razón. Y el mule técnico, Arroso, no hace caso. No, olvídate. Terrible. Pero cuando se va Cardoso, suponemos que en mayo... Que en mayo... Él mismo vuelve a reiterar ayer, Valdivieso, que está en zona de clasificación. Sí, hombre, eso no es una mediocridad. Eso. O sea, no es una mentira. Pero sí es una mediocridad este hijo de la gran puta de Cardoso. Decir eso. Y puede salir campeón. Pero yo no creo que Gerardo Vía aguante estarle pagando 184 mil mensuales. 23 mil dólares mensuales. Si él pone 8 mil y Miguel Martínez pone 15, pues... Pues yo diría que yo le hablaría... Si yo fuera a Gerardo Vía, le hablaría a Miguel Martínez para invertir ese dinero en otro mejor técnico. Por supuesto. Aún siendo... Mira, si somos campeones con Cardoso, es un accidente. O sea, llevamos 40 partidos y Municipal no juega bien con Cardoso. O sea, 40 partidos. Mira, miren muchachos. No tenemos sistema automatizado. No tenemos plan B. Si no tenemos plan A, qué puta va a tener plan B. Menos plan C. Y no jugamos bien. El tipo, cuando lo entrevistan, ni siquiera toca el tema de jugar bien. El tipo no habla del tema de jugar bien. Es increíble. Es increíble, la verdad. Es un cobarde, es un hipócrita, es un charlatán. Entonces, hoy no puedo hablar con la fuente Top para preguntarle si es cierto que Miguel Martínez paga 15 mil dólares de Cardoso. Pero bueno, si lo pagase, pues que ya no lo pague y que se quede con los 8 mil dólares de ganar Dovía y que traiga otro técnico en mayo. Porque, insisto, Valdivieso, si salimos campeones sería por accidente. No porque Municipal sería por accidente. Y Municipal no es un equipo que históricamente esté diseñado para ser campeón por accidente, ¿verdad, Pirulo? Aunque también te digo, en Guatemala, hoy, hoy, ningún equipo juega bien mal. No, nadie, no, no, ninguno. Mario Acevedo se cayó con Guastatoya. Ahora se vio la mano de Cepeda. Ustedes me dirán, puta, pero ganó en la nueva. Bueno, en la nueva perdimos nosotros. Pero se vio la mano de Ramiro Acevedo en Antigua Guatemala. El tema ahí enano pasa también por si ponen al mexicano Tony López o al paraguayo Pedro Valles. Y Pedro Valles mete los tres goles en la nueva Concepción. Pero, pero, el mismo Comunicaciones no juega ni mierda. Entonces, mi papá me decía, puta, vos decís que no juega nadie, te ganaron 2-0. ¿Cómo estarán ustedes? Sí. Estamos hechos mierda. No hemos hechos mierda, pero Comunicaciones no juega ni mierda. Comunicaciones, lo mismo que hace Cardoso en Guastatoya, al minuto 62, el hijo de puta de Coito, se tira a defender. Se tira a defender. Y Municipal no tuvo la capacidad para empatar. Entonces, bueno, me imagino que en mayo se da esta mierda de técnico. ¿Estamos de acuerdo, Valdi? Si llegásemos a ser campeones es por accidente. Sí, un accidente propiciado por una liga que es submediocre, porque eso es el gran problema, porque ni siquiera mediocre, Pirulo. Es decir, no está en el rango de la mediocridad a nivel, por ejemplo, centroamericano. No es posible, digamos, el fútbol de Centroamérica no está tan bajo como para que nosotros seamos mediocres. Entonces, aquí se permite, por ejemplo, que incluso vengan técnicos de supuesto renombre o cartel internacional, como fue como jugador Cardoso, y que vengan y digan, bueno, lo que importa es que estamos en zona de clasificación. Ese es el consuelo de un equipo chico. Y ese hijo de la gran puta está consciente. Y él está consciente que es el único que gana 23 mil dólares en Guatemala. Lejísimos. Un equipo pequeño que habla en eso trabaja toda su temporada. Uno, uno, no descender, y dos, si Dios es tan grande, meterse entre los ocho, ¿verdad? Y ahí que sea la que es, por ejemplo, la de los dos últimos campeones, por ejemplo, ¿verdad? Así es, así es. Mira, Anano, a mí seguramente nos va a costar mucho saber cuánto gana cada técnico, pero puta, Cardoso gana lejísimos. Y él sabe que solo él gana 23 mil dólares en Guatemala. Y el hijo de puta no te habla ni siquiera de jugar bien. O sea, en municipal ahorita, como institución, el tema de hablar, de jugar como grande, que el único grande que somos, no existe, Anano, no existe el tema. No existe el tema de jugar bien. Mira, Pirulo Cardoso tuvo la suerte, tuvo la gran suerte de venir a una liga, perdón, granjera, a una liga bananera, a una isla de alguna islita perdida ahí por el Caribe, como lo es Guatemala. Vino a caer a un formato aún mayor mediocre. El formato de Guatemala es ridículo, es estúpido para el tipo de liga que tenemos. Yo creo que si queremos ver resultados a corto o a largo plazo, llegó el momento, Pirulo, de poner los torneos como estaban anteriormente. Porque de lo contrario, van a seguir apareciendo, y lo digo así, van a seguir apareciendo equipos oportunistas como municipal, que se meten de culo a una liguilla y pueden salir campeones. Exactamente, así es, exactamente. Por ejemplo, Eddie, ya me voy a molestar que saludes a los primeros ahí en RAP, a los comentarios. Carlos Chinchilla dice algo interesante, no quiero que municipal sea campeón, si era un premio ese malparido mediocre y cardoso. El problema es que yo ayer, por ejemplo, el borracho este malparido de Isichara, que ya, que lo vamos a platicar, hay un problema grave, que yo lo platicaba con algunas personas hoy del club. Yo no sé, a mí me extrañó muchísimo, me extrañó muchísimo ayer, ver en todas nuestras publicaciones, que ni un solo aficionado rojo se había dado cuenta. Y tuvo que ser pasión roja para variar el que se dio cuenta. Y Isichara no le pasa la pelota rotonda. Claro, ahí. Isichara no le pasa la pelota rotonda, que es un tema gravísimo, gravísimo. Porque está molesto, porque el otro pidió disculpas. Entonces, el club en este momento tiene broncas de cantina, tiene broncas de cantina. Pero contestando a Carlos Chinchilla, también hicimos una publicación donde yo dije, tenemos cien mil problemas. No, doscientos mil. No, trescientos mil, cuatrocientos mil. No, un millón de problemas. Pero con cuatro que nos quitemos, resolvemos y ganamos caminando esta liga. Y hasta de repente jugaríamos bien, creo yo. Pero, pero, Eddie, yo mismo, por ejemplo, ayer en medio del partido, no pensaba yo en la mediocridad de Cardoso o apretaba para no ganar. Pero, o sea, yo quería ganar, yo quería ganar. Quédate, permíteme eso. Yo quería ganar. Entonces, si Municipal llega a una final, que yo sigo pensando que creo que va a ser con los putos la final, la quiero ganar. No sé si me explico, Eddie, luego le digo al Enano y a Valdi. O sea, yo ayer sé todos los problemas. No hay nadie más que conozca los problemas de Municipal como este programa. No hay nadie más. Pero yo ayer durante el partido grité gol en esa desichara porque dije, bueno, es gol. Rotondi solo la va a tener que primero Dios colocar bien. Y este hijo de puta mexicano asqueroso que es un borracho de mierda, pero un alcohólico que se queda tirado todas las noches en su apartamento, no es surdo. Y el hijo de puta tira un pedo a la portería. Entonces, ya tenemos que aguantar, Eddie, estas broncas de cantina. Pero para responderle a Carlos Chinchilla, yo al final sí quiero salir campeón. Yo muchas veces les he dicho, no, no, yo no quiero ser campeón. Lo que pasa es que Municipal no se está robando los partidos. En la época de Vini nos hueveamos ocho partidos en el trébol. El torneo anterior con Cardoso nos hueveamos seis partidos en el trébol. Mientras Municipal al menos no se huevee los partidos, porque si comparamos ayer el arbitraje fue más en favor de los putos que en favor de Municipal. Pero Municipal no se está hueveando los partidos. Mientras no se los huevee, Eddie, yo ahorita sí quiero salir campeón, Eddie. Sí quiero salir campeón. Y es que... ¿Qué me amarga jugar así, obvio? Porque Municipal solo nosotros... Es más, gracias a Edgar por el tremendo monitoreo, en ningún medio se habla de que juegue bien alguien.